Bueno, vamonos yendo ya a Leithy Links Pero aqui hay cobre Donde? aqui voy Adios Estaba la scari Habia boogies hiper Venga aqui, vamos, no tienes huevo Venga, vamos Uff Jajajaja pobre este es mío no bien un punto más, llevo 5 puntos y si mato al último consigo 8 ¿dónde está? no tiene escudo ya 8 puntos en la primera partida esto va a ir muy bien ¿quieres ser más guay que el resto? ¿estás harto de usar las piernas para desplazarte como cualquier otro ser humano? esta tabla de skate flotante te hará tan cool como la fromant que aparece en pantalla y para conseguirla solo debes de escribir el código del creador hiper-youtube la próxima vez que compres en la tienda de... señores, vamos allá con 130 de ping ah, espera ¿qué ha pasado? se me cayó se me cayó el auricular ¡ay! muerto, bueno, desde arriba, arriba tuya, por detrás ahí lo tienes, es un comando ¡ay, shit! ¡tú puedes, Legon! ¡tiene mucho escudo! ¡buenísima! ¿qué? ¡ay, casi me muero! yo no me tiro, que palmo, ten cuidado cúrate, que yo tengo vida de sobra tengo un miniscudo nada más por la duda me lo tengo más, perro oh, mierda, hay que moverse, en verdad, eh si puedes revivirme, porque creo que no sobrevivo a esto y tú tampoco, busca vendas, corre, busca vendas, que si no mueres tú también, eh tengo un trapolín, tengo un trapolín, ¡no! no, estoy bien, estoy bien ¡me cago! pero estás yendo a... WOO vale, vale, vale es bastante posible que yo vaya a morir aquí, pero... y yo, puede ser hay más gente yendo a haunted heels ¿te vienes a haunted heels? eh... lo intentaré o solo yo voy a haunted heels me ap học el nombre ¿cual? ¿el de haunted heels? ¡haunted heels! Prácticamente en cada partido Dos menos GG ¡No! ¿Está ahí? ¡Me está disparando! ¡Hijo de puta! ¡Qué bien lo he hecho! ¡Joder! ¡Ahora me dan de otro lado! ¡Stop! Tenías que haber venido a Hounded Hills Está ahí, maldita sea ¿No hay ninguna escopeta, tío? ¿De la montaña? Creo que desde el... Ahí, ¿lo ves? He notado los tiros, pero no los veo Pero subo, subo a mirar ¿Tienes material de sobra? Bueno, pues... Doscientos ¿Puedes subir tú? A ver si los ves o algo Es que a mí me queda poco A ver si tú los ves ¿Los ves? No ¿Qué estás haciendo? Así es tú Porque nunca han existido ¡Jajajaja! ¡Holy shit! No me linchaba tanta gente Desde que hice aquel vídeo de Dragon Ball Eres un estúpido Y eres un sinvergüenza Hijo de puta Vamos a caer en... ¡Ayuda! No, yo estaba pensando En ciudad comercio Pero bueno Ese hombre de ahí arriba Se cree que es invencible Pero no lo es Aquí está Johnny ¡Pam! Y... ¡Pam! ¡Pam! ¿Esa es la nota Que le ponéis a mi stream? ¿Un 7? Yo me espero Mínimo un 9 Uy, digo eso Y saca un 9 ¿Solo hay que tocar Lucky Landing o qué hay que hacer? ¿Me he tirado? Sí ¡Me cago en...! ¡Voy, voy, voy, voy! Tú solo desciende Y mantén el avión recto ¡Dios! Ahora la clave Es que no me vean Voy a quedarme quieto Hasta que se vayan ¿Te está buscando a ti? Sí Creo que son dos Vale, ahora, ahora, ahora Ahora que se van Espera, aquí hay alguien Queda alguien aquí ¡No! Espera, este, este Queda de ahí ¡Bum! ¡Bam! ¡Pam! Voy a decir el castillo, Stave Hay futbolistas Y hay como dos aviones Voy ¡Mierda! Tengo uno aquí Muy, muy tocado, eh Me persigo Hay otro ¡Arriba tuyo, Iper! Lo sé Remato uno Recupero vida ¡Me voy! ¡Socorro, Stave! Aquí hay otro Lo mato Lo mato Otro más ¡Ayuda! Se cubre, se cubre Me voy a ocultar Me voy a curar, ¿ok? Muy tocado ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Dios! Buena, 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 buena ¡Hostia, pero como un loco! ¡Y yo detrás disparándole! Sí, tío Es que fui a por su compi Le hice lo mismo yo a su compañero Fue como un desesperado Rematarle Usa la bug ¡Oh, no! Le he fallado ¿Qué hace? Quería entrar en su casa el tío ¡Oh, no! Bueno, tengo otra ¡Ahí va! Ahora sí Venga, apastad ¡Oh, Dios! ¡Otro tío! ¡Por favor! ¡Tumbao! ¡Me ha disparado alguien! ¡Oh, qué buena! ¡Ja, ja, ja! Por favor, Epic Nunca quites las bugis Vale, B1 ¿Este es del dúo O es el que va solo? Sí, de los malos Ah, vale Vale, sí Está muerto Creo que viene su compañero ahora Y escopetazo en la cara Y escopetazo en la cara Muertos, muertos Solo queda el bueno Voy a ir con el glider Directo por arriba Estaba ahí delante Pero ya no sé dónde está Atento Va a usar la plataforma ¡Oh, Dios! Vale, me voy a recolocar a zona Voy con el glider ¡Madre mía! Menos 69 ¡Está muy tocado! ¡Buenísima! ¿Le diste? ¿Le diste? Sí, señor Lo peor es que No me ha dado ni un tiro bueno Y sigue construyendo Y sigue para arriba Pues venga Vamos a seguir construyendo Juevemos a los legos ¿En qué este juego Fuera de construir? Yo te ayudo hoy Ay, por fin Por Dios ¿Para eso subes tanto? ¿Para eso subes? Es que ¿Qué? Bueno Una victoria Es una victoria O nos persigue el bicho ¡Oh, fuck! Lo mato, lo mato, lo mato Bueno, no lo voy a poder matar Es imposible Yo voy a comprobarlo ahora Hay dos, tío Tú estás ya vestido, ¿no? Sí, yo soy un muñeco de nil ¡Oh, oh, oh! ¡Se ha enfadado! ¡Está en la montaña! ¡Nos ha visto! ¡Yo huiré! ¡Huiré de muñeco! ¡Huiré de muñeco, Stave! ¡Joder! ¿Qué? ¿Se acaba de caer? ¡No se lo ha creado un zombi! Pues ala GG Ala, Stave ¡Qué partida más absurda, tío! ¡Ay, Dios! Antes de irme Quiero agradecer a los que me apoyáis En la tienda de Fortnite Con mi código de creador Y muchas gracias también A todos mis queridos patrons En especial me gustaría destacar A Agu GG Games Y Josuin Por su gran apoyo En la tier de nivel 3 ¡Nos vemos, baby! Geopeti De evil 2 HONEY O En el Com ES X S